Credinomina, no necesitas fiador, Credinomina, no importa que esté reportado, Credinomina, Info 882-9242, 882-9242, Credinomina, presenta De Taquito con Marino Millán. ¿Qué tal amigos? Cinco equipos colombianos hoy participaron de la confrontación internacional, hablando de Copa Libertadores y hablando de Copa Sudamérica. De los cinco ninguno pudo ganar. Es más, Nacional perdió frente a Argentinos Juniors cero por dos. Claro que según Víctor Buenicizábal, incidió en Nacional la situación del país. Bueno, vaya cosa más simpática. Bueno, no ganó ninguno de los equipos colombianos, esa es la verdad. Y es una lástima, ¿no? Que nos siga pesando la confrontación, el compromiso internacional. Pero hablamos de lo que nos corresponde en este caso, que es el equipo de casa. América que ha ido a Venezuela a jugar de visita, frente al cuadro de la Guaira, un equipo con aquella mentira de mucho técnico, de los tres defensores, porque termina jugando con cinco o con seis en el fondo. Este equipo, pues qué, tuvo veinte minuticos de comienzo de partido, donde inquietó la América. Inclusive, ahí se produce la acción más importante para ellos, y es una tajada impresionante de Graterola, que evita que caiga la portería. América fue la única llegada importante que tuvo ese equipo. Y pare de contar, y ahí en adelante ese equipo se le acabó la gasolina. Bueno, si no hay gasolina en Colombia, mucho menos en Venezuela. Y luego Ramos tuvo otra posibilidad clara en esa primera parte, a través de un golpe de cabeza, pero el arquero venezolano, muy bien, muy activo, muy rápido, impidió que la pelota fuera al fondo de la red. Después del partido fue un verdadero monólogo. América jugó solito, solito, esa es la verdad, frente a un conjunto muy débil, un equipo pensando más en defenderse, un equipo sin hacer daño, un equipo sin ideas, un equipo a ratos pesado, lento, y la defensa de América no sufrió absolutamente para nada. Por ahí apareció de pronto en cámara una o dos veces muy rápidamente el arquero glaterol, y no más. Luego el partido todo lo hizo América, absolutamente todo. jugó por las bandas, con Arrieta, con Quiñones, llegó con Jesús, llegó, pero el problema de siempre, no hubo quien hiciera un bendito gol en América. Aunque quiere decir que la presencia de Ramos, pues, pues intimida más, ¿no?, que cualquiera de los tres hombres de punta que tiene el técnico Gerson González, ahí en el banco. Pero, no cambia realmente mucho, porque no hay más plantillas, no hay más jugadores, y América otra vez con el 70% de la tendencia de la pelota, otra de las grandes mentiras en el fútbol, porque la pelota hay que tenerla para hacer daño, si no hace daño no pasa nada con la tendencia. Y lo más claro lo tuvo Santiago Moreno, lo tuvo de frente al banco, y calcula mal y le pega en el palo, vertical izquierdo, que fue la oportunidad más clara de golpear el equipo Esperlata, y así se fue el partido, América manejando, América dominando, América tocando, América llegando, con aproximaciones y más aproximaciones, y bombazos y etcétera, etcétera, y cabezas de enviados, y no pasó nada. Termina cero, por cero el partido, un partido que tenía que ganar América. No solo por la necesidad de puntos, sino por la debilidad del rival, no hay nada con históricas. Ah sí, que empató con Cerro, que empató con Mineo, problema de ellos. Pero este partido, era completamente ganable por América, pero el equipo no tiene gol, y punto. Por lo menos, así lo veo hecho. De Taquito, con Marino, con Marino, de Taquito.